Yo creo que las experiencias que tuve en el colegio, los valores que me enseñaron influyeron en un 100% a la decisión de irme como voluntaria de Etiopía a un pueblo que se llama Muqueturri, con el objetivo de ayudar y colaborar en la misión, siendo parte de la Comunidad Misionera San Pablo Apóstol y yo en calidad de voluntaria. Me fui alrededor de tres meses a colaborar con ese proyecto. Para mí Santa Cruz yo lo defino con ese corazón, con esa llamita que es el Departamento Pastoral.